hola hola amigos amantes de la aviación y de todo lo que vuelen en este capítulo veremos algo que no hacía hace mucho tiempo y era la sección de curiosidades de la aviación pues bueno hoy vengo con el tema de las luces de los aviones cuáles son y cuál es su función de todas y cada una recuerda que soy william andrés lozada y este es tu canal pista a la vista tipos de luces en los aviones hay muchísimas incluso en los manuales hay una sección específica para estas las interiores y exteriores hoy las que quiero enseñarles son las más importantes y en decirles que los colores no son al azar ni que las luces están puestas por poner sino que cada una cumple una función específica para comenzar voy a explicarles el tipo de luz en qué momento se opera en qué momento se apaga y obviamente para qué sirve la primera que se pone en funcionamiento en un avión al encenderlo en la denominada beacon o anti collision light que es una luz roja que flashea o rota dependiendo del avión está ubicada en la parte superior e inferior de la aeronave y que se ve en todas direcciones se enciende justo antes de encender los motores y debe permanecer encendida hasta el total de apagado de estos básicamente sirve para eso para avisar a quien se encuentre alrededor de la aeronave que el motor está encendido continuamos con las luces de navegación que van instaladas en las alas y en la cola una de color rojo en el plano o a la izquierda y otra de color verde en el a la derecha y una tercera blanca en la parte trasera su función es que en todo momento se aprecie el sentido de movimiento de la aeronave de tal manera que si se ven dos colores del avión se viene de frente si se ve una roja se ve el costado izquierdo de la aeronave si se ve una verde se ve el derecho y si solo se ve una blanca fija es que el avión se está alejando éstas operan en todo momento de principio a fin de la operación del avión aquí podemos ver como estas tres luces tienen una visibilidad de 360 grados en el avión es decir desde todos los ángulos son visibles para así saber su posición y hacia dónde se está dirigiendo para complementar la explicación de estas luces quiero hacerles una explicación más técnica y es cuando van dos aviones en la misma dirección y convergiendo el avión que vea una luz roja es el que se roja a mi derecha es decir cuando yo veo una luz roja tengo que ceder el paso y viceversa si yo veo un lado al lado izquierdo veo una luz verde pues tengo el paso a menos que atc pues tenga otra instrucción pero esa es la dinámica de estas luces seguimos con las landing lights o luces de aterrizaje estas son las más potentes y como su nombre lo dice sirven cuando se va a aterrizar ya que tienen que iluminar la pista éstas se operan cuando el avión ya está a sólo 10.000 pies de altura para que la visibilidad sea mayor sin embargo cuando el avión está a punto de despegar las luces se encienden para indicar que han recibido la autorización de despegue y se mantienen encendidas hasta que el avión llega a los 10.000 pies de altura también se apagan cuando se abandona la pista continuamos con las taxi lights o luces de taxeo éstas están ubicadas en el tren de nariz y tienen como función iluminar la línea central donde vamos rodando sobre todo es de gran ayuda cuando no hay una línea en la pista sólo se enciende una vez que los pilotos ya han recibido órdenes de taxeo cuando se le cede el paso a otra aeronave se apaga para avisar que el avión está detenido y está cediendo el paso las de giro son para obtener una visión lateral para iluminar las calles por donde se abandona la pista nuestra siguiente luz en la logo light o luces de logo estas son las luces que iluminan la marca de la aerolínea sin embargo también sirven para saber el estado del estabilizador vertical y se encuentran localizadas sobre el estabilizador horizontal éstas mantienen encendidas y son las menos importantes de esta lista wind inspection o inspección de alas están ubicadas a cada lado del avión y su brillo es enfocado al borde principal de las alas y al interior de los motores su función es para poder identificar si durante el vuelo hay alguna formación de hielo debido a las bajas temperaturas o para notar algún daño en el ala también funcionan para que el avión sea más visible durante la noche y se operan a discreción de los pilotos de la última que vamos a hablar es de la luz estroboscópica o strobe light que va instalada a veces en las puntas de las alas y en algunos aviones hay una tercera en la cola y esta es básicamente una luz blanca muy potente que parpadea y sirve para avisar a otras aeronaves que estoy entrando a la pista o que estoy efectuando una aproximación otra función y no menos importante sirve para asustar o espantar a las aves estas se mantienen operando y se inician la operación una vez entrada a la pista para el despegue en todo el vuelo y aterrizaje y se apagan cuando se sale de la pista también se apagan cuando se vuela entre niebla nubes humo o calima debido a que sus destellos pueden marear o molestar a los pilotos bueno hemos llegado al final de este vídeo espero que te haya gustado dale like dale compartir con cualquier persona que crees que le pueda interesar este tema recuerda suscribirte si eres nuevo en este canal no te pierdas suscrito por aquí y no te pierdas este vídeo recuerda que soy william andrés losada y este es tu canal pista la vista